Ya lo decíamos hace unos minutos, inician con éxito los Juegos Nacionales en Oaxaca. Los deportistas de todas las regiones están listos para participar en la justa deportiva. Desde luego que bueno, el acto inaugural por todas las autoridades en materia deportiva, pero los organizadores avisan que será el Polideportivo Venustiano Carranza, el Tecnológico y este complejo, donde estarán reunidos más de 3 mil atletas de 29 entidades del país. Esto es lo relevante porque se busca la promoción de los atletas de México, pero con sede en Oaxaca. El gobernador Salomón Jara dijo que va a investigar los ingresos de las cuentas bancarias del juez del Tribunal Superior de Justicia, José Gabriel. Salomón Jara solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera la intervención y es que este juez está ligado con la familia del señor Carrizal. Por el desempeño en el caso fue parcial. Hay favores, entre otras situaciones, que lo designan como juzgador. Entonces, habrá que investigar a fondo, dijo Salomón Jara. Sí, a través de redes sociales, bueno, pues algunos automovilistas alarmados ante los derrumbes que se registraron en el kilómetro 175 de Oaxaca, Pochutla, pedían la intervención de varias dependencias, entre ellos CFE. automovilistas y habitantes del lugar lograron ver el momento en el que suscitaba el derrumbe. La carretera tuvo que ser cerrada por las grandes cantidades de tierra. Afortunadamente no hubo daños más graves que reportar.